¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo del Rinconcito del Balón. Bienvenidos y bienvenidas a lo que va a ser una nueva entrevista en el canal. Un nuevo periodista nos visita en el día de hoy, un periodista muy conocido también a nivel estatal, un periodista tremendo, el que tenemos en el día de hoy. Seguro que como persona también eso es lo que queremos. Ahora, conocerlo un poquito más. Alex de Llano, ¡muy buenas! Hola, muy buenas. Lo primero, ¿qué tal ha ido esto de la pandemia? ¿Cómo va todo? Pues como todo el mundo, ¿no? Llevándolo como se pueda, pero bueno, intentando que tenga el menor impacto posible en nuestras vidas. Vamos a adentrarnos un poco en lo que es la entrevista. Lo primero, ¿por qué decidiste ser periodista deportivo? ¿Qué le lleva a Alex de Llano a ser periodista deportivo? Vocación. Simplemente vocación. Desde muy pequeño siempre lo tuve claro. Yo creo que llega un momento en el que te das cuenta que lo de darle patadas a un balón no te va a dar de comer y tienes que buscar otras oportunidades y creo que esta es la que más me completaba. Luego dentro del mundo del periodismo deportivo encuentras tus huecos, pero yo creo que desde pequeño siempre lo tenía muy claro que estar en retracción era un poco tolerar. Cuéntanos un poco tus indicios como periodista. ¿Cómo te adentras en el mundo del periodismo? Pues yo creo que casi como todos los periodistas de ahora también, ¿no? Por internet, ahora haces gente, tienes la oportunidad de hacer pues un poco lo que pretendes hacer en tu profesión. Luego tuve la oportunidad de, en la ciudad en la que vivía, narrar balonmano. Eso me permitía pues en cierta manera hacer lo que me gustaba en un deporte que me gusta bastante como es el balonmano. Y después pues cuando me mudé a Madrid para estudiar ya tenía contactos en el mundo del balonmano. Empecé haciendo balonmano en una radio local aquí de Madrid y ya creo que alguien se dio cuenta de que lo que tenía que hacer era fútbol y no y no balonmano. Así que ya me pasé directamente al fútbol y a partir de ahí pues un crecimiento exponencial. Empezando en radios pequeñas, pasando a medios más grandes, a nivel escrito y a nivel televisivo y luego pues donde estoy ahora también. ¿Por qué el fútbol inglés? ¿Por qué te llama más la atención el fútbol inglés o por qué te has especializado en ello? Bueno, yo no creo que me haya especializado en fútbol inglés, pero sí que es el fútbol en la liga extranjera que más fácil acceso hemos tenido todos los de mi generación o que tiene más o menos todo el que quiera interesarse por el fútbol extranjero. A mí, en mi experiencia personal, es un fútbol que tenía fácil acceder por el hecho de que lo daban en televisión, en una televisión de pago que yo tenía contratada en ese momento y que cuando en mi casa se dormía la siesta pues yo no lo hacía y podía verlo. Eres puro y empleado, tienes, pues bueno, bastantes trabajillos. Vamos por partes. Primero, colaborador en la revista Libero, ¿cuál es tu función ahí? ¿Qué función desempeñas? Bueno, soy colaborador, la misma palabra lo dice, ¿no? No formo parte de la plantilla, en Libero tampoco hay una plantilla, así que, bueno, yo me dedico a hacer reportajes, entrevistas y demás. Simplemente, pues bueno, es una revista con un nivel altísimo, por lo que ser parte de ese conglomerado, digamos, ¿no? De gente que escribe, de firmas que participan, es todo un honor. Después, también eres comentarista de fútbol internacional, en especial fútbol inglés en Dazón. ¿Cómo te surge esa oportunidad? Bueno, yo creo que es una oportunidad que sale de forma natural. Yo entro a trabajar en Dazón, en otras cosas y a partir de ahí, pues se dan cuenta de que puedo hacer fútbol inglés, de que puedo comentar fútbol internacional y, bueno, ciclo natural de las cosas. También eres comentarista, enmarcador de Radio Marca. ¿Hay partidos de la Liga Española o de más ligas? Empiezo haciendo fútbol internacional en Radio Marca. Los primeros partidos que hice fueron Copa Confederaciones y Europeo Sub-21, pero actualmente comento solo Liga Española. Colaborador en Play Football de la cadena SER. ¿De qué trata el programa? Es el podcast de fútbol internacional más escuchado en nuestro país. Es una referencia presentada por un referente como Bruno Alemán. Por lo tanto, bueno, creo que necesita pocas presentaciones. Y colaborador en La Grada. ¿Qué es La Grada? Para el que no lo sepa, ¿qué es La Grada? Pues La Grada es el periódico por excelencia que informa del español, que han considerado tener o tenerme entre sus firmas para analizar lo que es esta temporada. Esta temporada tan atípica para el español en segunda división, buscando el ascenso, etc. ¿Cuál es el, de todos los que hemos comentado hasta el momento, cuál es el que más tiempo te quita, el que más tiempo conlleva? El trabajo principal, podríamos decir. Bueno, yo tengo mi trabajo aparte de todo eso, pero no sé, creo que les dedico a todos más o menos el mismo tiempo. Cuando te preparas un partido son días de meterte de lleno en lo que son esos equipos, en lo que es esa preparación propia de los propios equipos para el partido, de cómo afrontan esos equipos el partido, de seguir qué entrenamientos han hecho, qué jugadores no van a ir convocados, qué jugadores van convocados, sea una sorpresa. Por lo tanto, es una preparación que mucha gente le gusta resumir, como la hora que está delante del ordenador o las horas que está delante del ordenador viendo partidos, pero que yo creo que son muchas más, ¿no? Porque al fin y al cabo te metes dentro del transcurso de los equipos para preparar esos partidos. Por lo tanto, probablemente sí que le dedico mucho más tiempo a preparar un partido de Premier que a escribir un reportaje, pero el reportaje también te quita su tiempo porque necesitas tener claro a quién debes escribir, a qué preguntas debes hacer, por dónde puedes tirar. No sé, yo creo que por suerte le puedo dedicar más o menos el mismo tiempo a todo porque me apasiona todo lo que hago. Has comentado que tienes tu propio trabajo. ¿A qué se dedica, les diría, no? Aparte de todo lo que hemos comentado hace unos instantes. Prefiero dejarlo aquí. Perfecto. Vamos ya con otras cuestiones. ¿Crees que las redes sociales son el medio idóneo para hacer periodismo o prefieres el tradicional en televisión, radio o prensa escrita? Bueno, yo creo que el objetivo de... Para mí el objetivo de las redes sociales era llegar a un medio de comunicación. Es verdad que ahora mismo pues hay muchas redes sociales que tienen más audiencia que un canal de televisión o un canal de... O yo creo que un periódico, pero no sé. A mi modo de ver creo que para mí siempre fue la red social el medio para llegar a un medio de comunicación tradicional. Pero es verdad que cuando eres joven la red social para ti es todo, ¿no? Porque es tu forma de expresarse. Permite democratizar mucho a la gente que quiere hablar de fútbol. Tiene la misma importancia o mayor importancia que otra gente con mayor calado dentro del periodismo. Por lo tanto yo creo que es una herramienta muy interesante que hay que utilizarla y medirla con inteligencia. Y hablando de las redes sociales, ¿qué opinas del mundo de Twitter? Hay mucha polémica últimamente. Pues bueno, hay mucha gente que se está quitando por las críticas que recibe o por el trato de los demás usuarios. ¿Qué opinas tú sobre la red social Twitter? ¿Crees que es perjudicial para gente conocida? ¿Crees que...? Cuéntame un poquito. A ver, yo cada vez escribo menos, pero creo que es cada vez escribo menos porque creo que donde puedo aportar más es en otros aspectos y también puedes encontrar menos motivación para escribir ahí. Sí, es verdad que han surgido muchas corrientes en Twitter que ha cambiado mucho, es una red social que ha cambiado mucho. Yo la tenía hace 10 años y de cuando yo la tenía hace 10 años, hace 8 años, que era un encuentro, un sitio de encuentro de debate que además era muy divertido, que no se solía, que había muy pocos problemas, ahora cada día parece que hay un problema nuevo, que surge algo, además se ha globalizado una barbaridad lo que tiene, sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo sinceramente creo que cada uno debe hacer lo que sienta y ya está. Hablando de mi propia experiencia, a mí ahora me sale tuitear menos que tuiteé que hace 2-3 años, pero bueno, porque tengo suerte de poder expresarme en otras maneras, si no, pues seguramente estaría tuiteando todo el día. ¿Cuál crees que es la red social por excelencia para hacer periodismo deportivo? Muchos hablan de YouTube, Twitch también está empezando con fuerza, Twitter, Instagram... Cuéntanos un poquito, ¿cuál crees para ti que es la red social por excelencia del periodismo deportivo? Yo diría que, bueno, yo siempre he usado Twitter, nunca he tenido canal de YouTube, solo simplemente cuenta pues para ayudar a compañeros o ver vídeos o lo que sea, pero creo que YouTube da muchas alternativas, ofrece muchas posibilidades para hacer cualquier tipo de cosas, por lo tanto, creo que YouTube tiene un gran potencial para ser así. Pasamos ya al ámbito futbolístico, vamos a hablar de varias competiciones, pero primero te tengo que preguntar por la Premier League. Para ti, hoy en día, ¿quién es el favorito a ganar la Premier? Está muy reñida, a mí es un principio de temporada, comenté que para mí el favorito era el Manchester City, por ver ese orgullo de campeón, después de haber sido en cierta manera humillado, digámoslo así, humillado, entiéndase, un equipo que había sido campeón los dos años anteriores, y de repente llega el Liverpool, que tiene la Liga prácticamente ganada en enero o febrero, por lo tanto, pues esperaba una reacción del Manchester City, es verdad que ha llegado tarde, pero esa reacción está ahí, creo que eso además les puede beneficiar. Han salido de todo el fútbol navideño, en ese maratón de fútbol navideño muy fortalecido, se han encontrado una defensa que les garantiza no encajar muchos goles, les está faltando ese punch arriba, aunque por ejemplo vienen de partidos con resultados amplios, como el de Crystal Palace, así que bueno, diría que el Manchester City lo veo muy bien, que el Manchester United lo veo bien, pero no sé si van a ser capaces de aguantar todo lo que se les viene, es verdad que tienen el beneficio de no jugar Champions League, pero obviamente la Europa League también puede ser un objetivo para ellos, no sé, yo sinceramente creo que el Manchester City está un peldaño por encima del resto, habrá que ver también el Liverpool, si terminan fichando algún central o no, como dijeron la mala racha a nivel goleador, como afrontan también este tramo final, si también hay en cierta manera una reacción de equipo campeón. ¿Qué te está pareciendo la tónica general de la temporada? ¿Cómo estás viendo esta temporada? Muchos hablan de que está siendo de las mejores temporadas de los últimos tiempos en Premier League, ¿estás de acuerdo con ello? Bueno, es la más abierta a nivel de posible campeón, ¿no? No la tenemos o no tenemos un candidato tan claro como la del año pasado, es verdad que tuvimos una carrera por el campeonato muy emocionante entre Manchester City y Liverpool hace un par de temporadas y a mi modo de ver, creo que en esta sí que tenemos varias opciones, porque todavía podemos contar al Tottenham entre los candidatos, podemos ver la sorpresa del Leicester, tenemos obviamente Manchester City, Liverpool, Manchester United, no sé, yo creo que estamos viendo muy buenos partidos de fútbol, que estamos viendo muy buenos equipos, creo que además casi todos los partidos tienen aliciente para verlo, por lo tanto es una temporada a disfrutar. A mí personalmente me gusta el Manchester United, ¿por qué crees que ha habido ese cambio tan brutal desde la llegada de Bruno Fernández allá por la temporada pasada? Pues bueno, yo creo que fue un fin y un inicio del ciclo completamente distinto, caras completamente distintas en el United, ¿por qué crees que pudo ser ese cambio y por qué crees que Bruno Fernández es tan importante en el Manchester United? Bueno, es un líder y el Manchester United ha carecido de líderes en los últimos años, ha tenido muy buenos jugadores, pero le ha faltado un líder, un ganador nato y creo que Bruno Fernández ha sabido transmitir eso, el hecho de recuperar la esencia de campeón del Manchester United. También modo de ver su influencia se nota en el terreno del juego, pero se ve también, ¿no? Fuera de él, comunicación no verbal, cuando salta al campo, cómo cambian los jugadores, no sé. A mí me parece que ha cambiado muchas cosas, que además ha sido un comodín terrible para Ole Gunnar-Soskjaer, le ha dado una alternativa más, ha supuesto un futbolista que además le está aportando en números, asistencias, en goles, no sé. Creo que ha cambiado mucho, en muy poco tiempo, me atrevería a decir, porque ha pasado apenas un año desde su llegada y ya estamos hablando, ¿no? De su primera temporada completa, de un Manchester United candidato al título. Eso yo creo que tiene un mérito tremendo. En algún que otro foro del Manchester United, hablando sobre el equipo de los Red Devils, hay varias votaciones sobre quién es ahora mismo el mejor jugador de la plantilla. No sale Bruno Fernández, sale Marcus Rashford, ¿estás de acuerdo con eso? Bueno, es un jugador que ha sido también diferencial, que además hay que tener en cuenta todo lo que realiza en el ámbito social. Es un jugador de la cantera, muy querido y se puede entender. Para mí el mejor jugador de la plantilla del Manchester United, no tengo duda, para mí es Bruno Fernández. Es verdad que Marcus Rashford ha tenido picos de rendimiento muy altos. Es un futbolista, además, que beneficia bastante el estilo de juego del Manchester United a nivel de contragolpe, a nivel de ser un jugador muy rápido en transiciones. Pero para mí, a mi modo, mi opinión, mi humilde opinión, Bruno Fernández, creo que está por encima. ¿Por qué crees que Cavani le ha comido la tostada a Martial? Martial, que venía jugando todo antes de que el uruguayo llegase al Manchester United, pero desde que ha llegado, pues bueno, sus minutos han ido decreciendo notablemente. ¿A qué crees que se debe, pues bueno, que Soskier confíe más en los partidos importantes en Cavani? Hombre, que Edinson Cavani es un delantero increíble. A nivel de movimientos, yo creo que al Manchester United le ha dado mucho. Es capaz de potenciar a los jugadores que llevan por fuera. También se apoya mucho en Bruno Fernández. Le hemos visto, por ejemplo, el recuerdo del partido frente al Southampton, que él termina marcando el gol de la victoria, muy buenos movimientos fuera del área, capacidad para recibir, para atraer defensas, para que esos espacios lo aprovechen esos jugadores de banda tan importantes en el juego del Manchester United. Personalmente, creo que ha encajado muy bien, que ha tardado un poco en ponerse a tono físicamente, pero que en cuanto ha entrado en la dinámica, ha demostrado lo que es un verdadero jugadorazo. Además, yo creo que también tendrá ganas, después de la sanción, de demostrar que es algo más que lo que se dice de él, que es un delantero increíble, un futbolista total y que además también puede rendir en Inglaterra. Hablando de la sanción, ¿te parece justa? No, me parece una sanción desmedida, un intento por no entender otras culturas que no son la tuya. Una cosa que ya ha pasado, que quedará en la anécdota, pero que de verdad es un poco increíble que suceda en nuestros días. Pasando ya a la Liga Santander, para ti hoy en día, ¿quién es el favorito? ¿El Atlético de Madrid, como todos dicen, o todavía confías en que tanto Real Madrid como Barcelona puedan ganar el título de Liga? Yo creo que el Atlético de Madrid es el claro favorito ahora mismo. Es verdad que los aficionados del Atlético de Madrid te dirán, bueno, es que hemos visto a nuestro equipo perder Ligas en otro tipo de condiciones, pero yo creo que la evolución táctica de los tres centrales, como está jugando el Atlético de Madrid, pese a muchos déficits que han tenido, por ejemplo, la pérdida ahora de Kiran Trippier, como se ha adaptado Carrasco a la posición de carrilero, le vimos una segunda buena parte frente al Valencia, los movimientos de Lemar, como está jugando Luis Suárez, el propio Joao Félix, no sé. Creo que tiene muchas cosas de equipo campeón y creo que le veremos levantar el título Ligero. He comentado antes que para muchos era la mejor Premier League de los últimos años. ¿Qué te está pareciendo para ti la temporada que estamos viendo en la Liga? Bueno, yo creo que un poco pesada la definiría. Con partidos de bajo nivel o algunos que sorprenden, hemos tenido equipos que se han vuelto interesantes de ver, como por ejemplo el Celta y el Chacho Poudet, el Getafe, pese a recibir esa goleada ante el Athletic Club, se ha demostrado de este cambio de tendencia, de tener algo más de futbolistas de buen pie, como Taque Fusakugo, Carles Adañá, el Athletic Club mismamente con Marcelino. Tenemos muy buenos equipos, la Liga siempre se caracteriza por tener buenos equipos, pero creo que hay algunos partidos que están haciendo bastante pesados de digerir. En este canal, o yo particularmente, soy fan número uno del Deportivo Alavés, socio también. No sé si os puedo ver muchos partidos, si estás al tanto de la situación tan delicada que vive el equipo del Pito Abelardo, pues bueno, hoy en día, ¿qué te está pareciendo para ti la temporada Alavés? ¿Estás al tanto un poco de los partidos que ha jugado, de la imagen que está dando? Es un equipo que comento habitualmente en Rodario Marca, por lo tanto lo tengo bastante, o lo conozco bastante como está. Yo creo que ahora mismo hay cierto desconcierto, porque pasar de Machín a Abelardo es pasar de la noche al día. Quiero decir, es un cambio radical, y a memoria ver un cambio que indica que no sabes por dónde tienes que ir, porque si contratas a Machín para darle un proyecto, digamos, largo, un proyecto en el que vas a medir un poco cómo va a jugar, además él te demuestra cierta flexibilidad a la hora de intentar no jugar con tres centrales, pasar con dos, tener hombres de banda que no son hombres de banda, que tiran más hacia adentro, como en el caso de Jota, intentar aprovechar la conexión de los dos delanteros, pero a mi modo de ver es un equipo al que le falta todavía bastante o incorporar piezas que le puedan dar cierto recambio a jugadores ofensivos. A mi modo de ver, por ejemplo, el hecho de defender tantísimo de José Luis Lucas creo que es preocupante en nivel anotador que tiene que encontrar ahora Abelardo al Johnny que tuvo en su momento, ese futbolista capaz de desbordar por banda, de generar jugadas por él solo, de ser diferencial. Veremos, está en una situación delicada, sobre todo después del partido de Copa frente a Almería, después de cómo se están dando también los partidos en Liga, pero bueno, el Pitu ya tiene experiencia en este tipo de situaciones. Aquí en Vitoria hay bastante debate sobre si el Deportivo a la vez tiene más jugadores en plantilla con nivel de Primera División o de Segunda División. Sobre todo se habla de los extremos, tanto Luis Rioja, Edgar, Borja Sainz y alguno más. ¿Tú crees que tienen nivel de Primera División o nivel de equipo de Primera División estos jugadores que te acabo de comentar? Pues sí, yo creo que sí. Es verdad que quizá Edgar se me queda un poco corto, quizá Borja Sainz se esperaba más de lo que podría dar, intentando cambiar su posición también, a la de delantero, segundo delantero, pero yo creo que sí que tienen nivel, que tienen que también encontrar su mejor versión, encontrarse cómodos en el terreno del juego, pero me parece que sí que lo pueden tener. Yo creo que Luis Rioja le falta también un puntito, de ser algo más decisivo en los metros finales, pero bueno, es que al final el Deportivo a la vez no puede permitirse tampoco tener todos jugadores de superédite, ¿verdad? Pero sí, a mi modo de ver, bueno, lo he dicho antes, necesita algún jugador más decisivo en esos tres cuartos. Se ha notado, cuando J. Peleteiro, por ejemplo, ha estado inspirado, se ha notado que el equipo ha subido un peldaño. En tu humilde opinión, ¿crees que el Deportivo a la vez va a mantener la categoría y el año que viene lo volveremos a ver en la Liga Santander? Seguro. Pasamos a la área del español, ¿cómo estás viendo la temporada del conjunto perico? Es una temporada difícil porque la exigencia es muy alta de un equipo que acaba de descender y que no lo hacía en 25 años. Vicente Moreno tiene la difícil tarea de rescatar un vestuario hundido anímicamente. Creo que lo está haciendo muy bien, que estamos viendo un equipo que juega francamente bien, que tiene situaciones en las que se siente cómodo. Es verdad que no ha empezado el año de la mejor manera, está siendo eliminado en Copa y luego posteriormente perdiendo ante el Girona, pero personalmente creo que el equipo se le ve una evolución, se le ve línea ascendente y se le ve decidido hacia el objetivo. Campeón de invierno de segunda división, sigue líder, pesa la derrota. Es verdad que la Almería está ahí, que el Mallorca es un equipo siempre peligroso, pero yo creo que el equipo va en dirección al objetivo y es muy difícil que se descapa. ¿Qué factor crees que fue determinante en la temporada pasada para que el español bajase? Muchos hablan de que, bueno, fue el primer equipo en empezar a entrenar, por allá me parece que recordar por el 26 de julio, que tenía previas de Europa, al IJ, etc. ¿Crees que ese fue un factor determinante para el descenso del español o crees que hubo otros? Yo creo que hubo una muy mala planificación de la plantilla. Quiero decir, se te va Borja Iglesias, se te va Mario Hermoso, se te van jugadores muy importantes para tu columna vertebral y los sustituyes con futbolistas que no terminaron de dar la talla. Jonathan Caleri terminó la liga con apenas un buen anotado que no recuerdo. Es verdad que es un delantero que ha demostrado en los Asuna que en ciertos escenarios se mueve muy bien, pero no es el que el español le ofrecía. El español buscaba que Jonathan Caleri fuera Borja Iglesias, no podía ser Borja Iglesias porque Jonathan Caleri es Jonathan Caleri. Él vive muy bien, bueno, en Victoria lo conocéis, él vive muy bien en un sistema de 4-4-2, de balones altos, de juego aéreo y en el español jugaba todo por abajo y yo creo que en cierta medida terminó de ser desesperante para él. Se intentó arreglar en invierno, pero ya era tarde. Los fichajes de Cabrera, en Barba y de Tomás llegaron como tres Reyes Magos pero su efecto se diluyó rápidamente. Es verdad que hubo cierta esperanza después de, por ejemplo, el gol que marcó de Tomás frente al Villarreal, una victoria muy importante, la que fue mucha gente al desplazamiento en el Madrigal pero es que la planificación o el daño en este caso ya estaba hecho. Además fueron jugadores que tuvieron una exigencia muy alta en la temporada anterior, que terminaron a un ritmo altísimo, que tuvieron que asumir la marcha de su entrenador, la marcha de su delantero centro. David Gallego es un técnico muy bueno que hablas con jugadores que han estado en el filial del Español y te hablan maravillas de él pero pecó de inexperiencia para coger un primer equipo entonces ahí se notó también cierta debilidad del Español a la hora de buscar un sustituto para Rubi merecía David Gallego la oportunidad porque ya había asumido después de la marcha de Quique Sánchez Flores pero no terminó de salir bien y luego pasó un poco como ha pasado con el Alaves esta temporada. Fichas a Machín, le das un par de meses, no sale bien, fichas a Belardo, le das algunos meses más y cuando parecía que lo ibas a renovar para que fuera tu entrada en segunda división lo terminas echando. Yo creo que desde la dirección de Portugía del Español se han cometido una barbaridad de errores y ese es el principal causante. Es verdad que luego los jugadores no supieron responder en el terreno del juego, hubo un bloqueo anímico increíble, hubo un partido yo creo que fue clave que fue pospandemia frente al Getafe, un partido en el que expulsan a Víctor Sánchez creo recordar en un lance del juego inesperado que le expulsaran en un penalti inexistente y luego el partido siguiente es contra Levante en casa que termina perdiendo el Español y esos dos partidos les entero. Pasamos ya al tema Champions, ¿cómo ven los emparejamientos? ¿Te los refresco? Me gustaría que me dijeras un porcentaje ¿quién crees que va a ser el favorito? No soy futurologo, ya te adelanto. Barça para el Señor Men. Vamos a poner 50-50. Red Bull, Leyship, Liverpool. Pues 40-60 pero va a estar muy entretenido el Nuggetsman Club. Oporto, Juventus. 40-60. Sorprendente, 40-60. Sevilla, Borussia Dortmund. 70-30. Atlético de Madrid, Chelsea. 60-40. Lazio Bayer. No te he escuchado. Lazio Bayer. 30-70. Atalanta, Real Madrid. 50-50. Y Borussia Monchengladbach, Manchester City. 40-60. 40-60, pero va a ser una eliminatoria muy entretenida. Y pasamos ya, en cuanto al último de fútbol, a la Libertadores. Santos-Palmiras, ¿para ti quién es el favorito? Pues, está muy dividido el favoritismo en esta final. Santos es la última carta para poder jugar el año que viene Copa Libertadores y en parte salvar su economía. Es un equipo que ha pasado unas dificultades económicas tremendas, ha tenido una crisis institucional muy grande. Además, gran parte de su plantilla ha sufrido o ha estado infectada de coronavirus. Kukas tuvo la UCI, su entrenador. Palmeiras también tuvo un brote en su plantilla. De hecho, Abel Ferreira, el entrenador portugués, ha dicho que algunos jugadores sufren todavía las secuelas del virus. Pero, yo creo que está muy dividido. Los dos no han tenido un rendimiento demasiado bueno post-semifinales. Es verdad que Palmeiras ganó frente a Corinthians el clásico 3-0, pero a partir de ahí ha sufrido cierta decadencia. Es verdad que rotando jugadores, aprovechando para recuperar a algunos que estaban lesionados, como Gabriel Verón. Pero, yo diría que está muy abierto. Me parece que Palmeiras si consigue mostrar su mejor versión, el hecho de ir a presionar arriba, de intentar inquietar al rival tras pérdida, de tener jugadores verticales, de ser precisamente eso, jugar en vertical, es un equipo muy peligroso y muy complicado de batir. Por lo tanto, creo que si me haces quedarme con uno, creo que Palmeiras está un poquito por encima, aunque el Santos tiene ahora mismo al mejor jugador del fútbol brasileño que es Marinho, así que todo puede pasar en este partido. La verdad es que va a ser un partido muy entretenido. Vamos con una ronda de preguntitas rápidas. Veteranía y experiencia o sangre fresca con ganas pero inexperto. En el fútbol o en la vida? En general. Sangre fresca. Bar sí o bar no? Bar con V. Sí. Bar sí pero con cambios. ¿Qué cambios? Pues por ejemplo que se vea cómo se trazan las líneas, que la comunicación sea más transparente entre la salabor y el árbitro y sobre todo que se respete el reglamento. ¿La liga o la Premier? Premier. Radio, prensa escrita o televisión? Todo. Donde mejor paguen. Y ya por último en esta rondita ¿equipo favorito en Premier? Buena pregunta. Yo crecí admirando el Arsenal de Wenger pero he de decir que me gusta mucho Leeds United por Marcelo Bielsa y por la gente que conozco dentro del club, por la gente que conozco que es del club me gusta mucho el Aston Villa también porque bueno también he conocido bastante cómo funciona el equipo el Southampton por la metodología de Hassenhutel por jugadores que están allí así que bueno es muy complicado quedarme con uno pero si tuviese que quedarme con algunos pues serían esos tres que te he mencionado. ya para ir terminando ¿qué te gustaría hacer en el mundo del periodismo deportivo que aún no hayas hecho? pues una pregunta me hubiese gustado mucho entrevistar a Maradona lo estuve peleando pero no no se pudo dar desgraciadamente eso ya no lo voy a poder hacer así que bueno diré que comentar una final de un mundial desde el estadio pero cada día es más difícil así que bueno lo mantendremos ahí. Y ya para finalizar ¿qué me recomiendas para seguir creciendo como periodista deportivo? Trabajo 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 para llegar lejos en el mundo del periodismo deportivo hay que tener suerte pero la suerte se busca trabajando yo creo que probablemente haya trabajado por lo menos yo que estoy muy contento con los niveles de trabajo que he mantenido para llegar donde estoy y creo que eso es de lo más orgulloso que estoy de cómo he trabajado para llegar a donde estoy creo que nadie ha trabajado más que yo para ganarme el reconocimiento que creo que pueda tener mi posición así que por lo tanto se puede ser más talentoso o menos talentoso pero si no trabajas ese talento es como como una bici sin ruedas no sirve para nada pues Alex de Llano muchísimas gracias por estar aquí en el rincocito de balón de verdad que ha sido un auténtico placer y me lo he pasado francamente bien he estado muy a gusto igualmente un placer gracias y nada deciros a nuestros seguidores que si os ha gustado el vídeo que le tenéis que dar un like que seguro que os ha gustado porque hemos podido conocer un poquito más a Alex de Llano en profundidad que si os gusta el canal que os suscribáis y que nos vemos ya en el siguiente vídeo en la siguiente entrevista que será dentro de no mucho así que cuidaros mucho un saludo y hasta la siguiente